Yo, nadie contraspire en tu contra, el mundo no es tu enemigo, ni el diablo, ni los demonios, ni nadie quiere dañarte Tu prepotencia le elevaste a un nivel que para entender sería imposible porque tendrías que bajarte Y hablar de tu bajarte pa' ti es rebajarte y desmontar la mentira que creaste parte por parte Pero pa' ti es más fácil, invento un problema antes de retratarte porque pa' ti eso es humillarte Es que si hoy estamos juntos fue porque lo decidí, que tú eras el complemento restante y faltante en mí Esa luz en tu interior que me dio paz desde que te vi, esa risa, tu mirada que tanto me hacía feliz Aparte de tus tetas que más tienes que ofrecer, aparte de tu culo que más tienes que ofrecer Aparte del sexo que más tienes que ofrecer, búscame defectos y no dejarme de joder Estás buscando la más mínima falla para encontrar un sentido a la versión que tu ego creó de mí Antes de buscar en los demás errores y motivos creo que deberías de empezar a buscar en ti Eres feliz ya, baja las defensas, creas conceptos que hacen que cuestiones tu confianza Digo la tuya porque es tu problema, no seas mensa, estás peleando sola con tu orgullo y tu arrogancia Que ganas con buscarle defectos a este ser imperfecto Que aún no siendo perfecto te demuestra con afecto Que por la buena tú siempre podrás contar conmigo Pero por la mala no te convengo de enemigo Creo que es tiempo de que reacciones y de que ya reflexiones Que la relación, cuál es tu rol y tus ocupaciones Cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus aspiraciones Negatividad, medir pulso conmigo y discusiones Estoy ansioso por conocer mi reemplazo Para que te desahogues y expreses lo mal que fui Pa' que cuando se sienten ambos me critiquen Y resalte las cosas que según viste mal en mí Entiendo tu inmadurez y tu mente corta Por eso si yo me muero primero tú llorarás Mientras esté con otro yo vendré a tu mente Y aunque hoy digas que no verás que te lamentarás Bueno disfrutar y valorar a este loco Que mientras lo tuviste no lo supiste No lo supiste valorar ni aprovechar Y por tu ego y tu orgullo todo lo echaste a perder Que ganas con buscarle defectos a este ser imperfecto Que aún no siendo perfecto te demuestra con afecto Que por la buena tú siempre podrás contar conmigo Pero por la mala no te convengo de enemigo Creo que es tiempo de que reacciones y de que ya reflexiones Que la relación, cuál es tu rol y tus ocupaciones Cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus aspiraciones Negatividad, medir pulso conmigo y discusiones Yau, yo soy énfasis Día Alexis, produciendo Bash, la violadora del preso Y un maestars company, la compañía de los reptilianos Yo no tengo nada que decir Yo no tengo nada que decir